De modo que cuando aparece la pandemia, ya nosotros ya habíamos iniciado todo el plan para fortalecer el sector salud. Ya estaba la reforma constitucional, ya estaba el Insabi, ya estaba el nuevo presupuesto, ya estaba el programa para mejorar la atención médica y los servicios de salud en general. Con la llegada de la pandemia, lo que hicimos fue acelerar todo el plan. Y por ejemplo, como 15 o 20 hospitales que estaban a punto de terminarse, que habían quedado inconclusos en obra física o estaban terminados pero no tenían equipos o no tenían personal, 15 o 20 hospitales se les entregaron a la Secretaría de la Defensa para que los rehabilitara, los equipara, se consiguiera el personal y entraran de inmediato a dar servicio.